Clase, inhabilitar, anotaciones. Bien, entonces, bienvenidos a la clase de hoy día, chicos y chicas, donde vamos a introducir lo que es una nueva unidad, que está relacionado con lo que es la electricidad. Cabe mencionar que ahora vamos a entrar con un nuevo sistema donde por cada clase que tengamos, ustedes van a tener que responder una serie de preguntas relacionadas con lo que estemos pasando. En ese caso, ya está presente aquí en su classroom del correo institucional las preguntas de la introducción, donde simplemente entran acá y ustedes pueden acceder al tiro a lo que son estas cuatro preguntas, que están relacionadas con lo que vamos a ver hoy día. También está ya disponible lo que es el PowerPoint que tenemos aquí, que es el que voy a presentar hoy día, es donde voy a hablar la materia hoy día, así que todo lo que hablo hoy día está en el PowerPoint. Entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar. Electricidad. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a explicar, definir y comprender los siguientes conceptos que son la carga eléctrica, la interacción entre cargas y sus características, la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica. Puede que hoy día sea un poquito pesado, o sea, no yo, sino que la materia, en el sentido de hay mucho que entender hoy día, porque lo que tenemos hoy día son los conceptos necesarios para comprender el cómo funcionan los circuitos, cómo funcionan todo lo que es los aparatos electrónicos, o no específicamente los celulares, pero sí los aparatos que, más que nada, el sistema eléctrico que está en nuestras casas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, sin nada más de preámbulo. Quiero preguntarle si es que alguien me puede decir, ¿Alguien sabe lo que es un protón y un electrón? ¿Qué es un protón? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es eso? ¿Han escuchado ese término antes? Para saber si es que entro por una base o algo del estilo. ¡Profe! ¿Algo dijo alguien por el átomo? Ya, dígame a la otra persona. Dijo, profe, dígame. Es una partícula con carga positiva. Ya, el protón es una partícula con carga positiva, perfecto. ¿Y el electrón? Y el electrón es algo que tiene una carga negativa. Perfecto, ya, es una carga negativa. ¿Y dónde están los protones y los electrones? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde yo puedo encontrar un... ¿En dónde? ¿En un átomo? En los átomos, perfecto. Bien, ahí estamos llegando a las ideas principales. Bien, lo que vamos a hablar hoy día es... Vamos a introducir lo que es la electricidad. Pero para entender la electricidad necesitamos entender lo que es los protones y los electrones. Se podría decir. Que son las cargas que, como ustedes mencionan, las cargas positivas y las cargas negativas. Todo lo que es electricidad, todo lo que esté relacionado con algo eléctrico es porque finalmente es un aparato o es un sistema que manipula los protones y los electrones para generar una cierta corriente. Entonces nosotros vamos a hablar de los componentes necesarios para saber qué son, cómo es que funcionan esos circuitos, cómo es que funciona el cableado en el caso. ¿Ok? Entonces, empezando. ¿Ya? El amo, un segundito, video spoiler, está ahí todo y listo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y menciona, lo que es la electricidad es finalmente define una amplia gama de fenómenos que se producen en todo lo que nos rodea. ¿Ya? Generalmente, una electricidad solamente se está refiriendo a lo que es la casa. O quizás también a lo que son los truenos que se producen en las tormentas. ¿Ya? No sé si hay en Calamanzo, no sé si han visto una tormenta en realidad. Pero más que nada está todo relacionado con lo que es los truenos, todo lo que es el sistema de nuestra casa, todo lo que generamos la luz, todo lo que está dentro de nuestros computadores. Todos esos son sistemas que funcionan a través de lo que es la electricidad. ¿Ya? Hoy en día estamos totalmente subjetivos en lo que es la electricidad debido a que hasta nuestro celular, nuestro celular eléctrico lo tenemos en el bolsillo. Lo que son los sistemas eléctricos siempre confiamos en que vamos a tener luz, siempre confiamos en que vamos a tener internet, por ejemplo. Pero finalmente a lo que quiero llegar es que esto no siempre fue así. ¿Ya? En un principio el conocimiento de electricidad no estaba tan profundizado, nunca fue como que teníamos computadores de un instante a otro. Pero no, en el tiempo pasado ni siquiera había computadores, yo me acuerdo cuando era chico, tenía, inclusive era complejo entrar a internet. Pero en sí, a medida que se fue profundizando con la tecnología, a medida que se fue entendiendo bien lo que es la física, se empezaron a desarrollar mayores cantidades de mayores, tecnologías más avanzadas, se podría decir. Entonces lo que vamos a ver hoy día es la base de todo eso, cómo empezó prácticamente eso. No es cómo empezó, sino de qué se compone todo lo que son circuitos y cómo es que, más que nada lo que va a hacer la unidad es cómo fueron avanzando a través de eso. Entonces, las respuestas que nos vamos a resolver hoy día, o sea, las preguntas que nos vamos a hacer hoy día a intentar es, ¿qué es la electricidad? ¿De qué se compone esa electricidad? Y cómo funcionan los aparatos electrónicos, más que nada dentro de qué se pasan. Que finalmente adelantándolo un poquito es, ¿cómo es que funciona un circuito? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Primero que todo, todos saben, me imagino que saben, según lo que algunos me dijeron, ¿de qué es? ¿De qué se compone la materia? ¿De qué nos componemos nosotros? ¿Ya? Muchos, muchos años y años avanzando en lo que es ciencia, nos ayudó a descubrir que en realidad nosotros nos componemos de millones y millones de átomos. ¿Ok? Así como si, como uno tenía un lego, o como uno tiene un rompecabezas, finalmente, hay muchas piezas que componen algo mayor. Aquí es lo mismo. Resulta que nosotros estamos compuestos por una gran, inmensa cantidad de átomos, que son unas partículas muy pequeñas que ni siquiera podemos ver, donde estos átomos nos componen a nosotros. ¿Ya? Hemos llegado a descubrir, o más que nada, inferir, ¿ya? Que el, ¿de qué están compuestos estas, de qué están compuestos estos átomos, finalmente? ¿Dónde se presentan en él? La estructura de un átomo, finalmente, tiene una composición de lo que es el protón, un neutrón y un electrón. Tal como ustedes dijeron en un principio, está el protón y el electrón, donde el protón presenta, o sea, se hace, más que nada, se, ¿cómo decirlo? Se representa a través de una carga positiva, y el electrón se representa a través de una carga negativa. ¿Por qué digo representa? Porque uno podría llegar a creer así como, ah, ya, el protón es porque es una pelotita que tiene un más en el centro, y el electrón es una pelotita que es un, que es un, más que nada, un signo menos en el centro. No, no es tan así. El tema es que siempre se fue explorando los fenómenos eléctricos, y decidieron simplemente representar al protón como una carga positiva, y al electrón como una carga negativa. Se pudo haber hecho al revés perfectamente, sin problema, pero en este caso decidieron, y internacionalmente decidieron decir, el protón es positivo, y el electrón es negativo. ¿Ya? Eso es algo importante tener en consideración. Entonces, todo lo que es los fenómenos eléctricos, finalmente, se debe a una manipulación, en cierto sentido, de lo que son los protones y los electrones. ¿Ya? Todo lo que es luz, por ejemplo, es debido al movimiento de los electrones. ¿Ya? Todo lo que son los, 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 como decirlo, los electrones, por ejemplo, también es debido a un flujo de electrones. Todo lo que es eléctrico, finalmente, es debido a un flujo de electrones, o también, inclusive, a veces, de protones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Todo fenómeno eléctrico, finalmente, está relacionado con lo que son los protones y los electrones, es decir, las cargas eléctricas. Entonces, hay estas cargas eléctricas, los que son, existo, los electrones, que son las cargas negativas, y los protones, que son las positivas. ¿Ya? Estamos hablando, o sea, tienen unas ciertas interacciones, tienen unas ciertas características. ¿Ya? Primero que todo, nuevamente, se dividen en lo que son las positivas y las negativas. ¿Ya? Donde las positivas son los protones y las negativas son los electrones. ¿Ya? Cabe mencionar, en física, por lo menos, nosotros hablamos de protones, cargas positivas, y electrones, cargas negativas. En otras asignaturas como química, se refieren a esto como iones. Iones positivos, iones negativos, quizás lo habrán escuchado, no tengo idea, pero si no lo han escuchado ahora, lo escucharán después. Pero finalmente, independientemente de que uno hable de protones, o de iones, o de inclusive cualquier otra cosa, siempre uno se va a referir en lo que es una carga negativa y una carga positiva. Y que estas cargas, finalmente, que son las cargas eléctricas, interactúan entre sí. ¿Ya? Imagino que alguna vez habrán escuchado lo que es los opuestos atraen. ¿Ya? Eso es lo que pasa en física. En lo que es la interacción entre las cargas. Donde si uno tiene un electrón, que sería una carga negativa, y un protón, que es una carga positiva, estos se van a atraer. ¿Ya? Es decir, por el mero hecho de existir, se podría decir, ustedes nosotros lo vamos a entender así, por el mero hecho de tener una carga positiva y una carga negativa, estos van a sentir una fuerza. ¿Ya? Como se ve aquí, la carga negativa se siente atraída a la positiva. Lo que hace que se mueva hacia ella y queden pegados. Así como pasa con los imanes, de repente, que uno tiene un imán a un lado y otro al otro. De repente, como que se pega. Lo mismo pasa con las cargas eléctricas. ¿Ya? También, tal como sucede con los imanes, que de repente también se repelen, también sucede con las cargas eléctricas que tienen el mismo signo. ¿Ya? Todas las cargas que tengan el mismo signo, es decir, aquí tenemos positiva-positiva, se van a sentir repelidas. Se van a alejar entre sí. ¿Ya? Es decir, se van a ejercer unas fuerzas entre ellas que hacen que se alejen. Mientras que aquellas que tengan signo opuesto van a atraerse. ¿Ya? Lo mismo puede pasar, aquí se hace un ejemplo a través de las cargas positivas y las negativas. ¿Ya? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tengo dos cargas negativas. Estos se van a repeler también. ¿Ya? Es decir, simplemente, aquellas cargas con signos opuestos se van a atraer. Positivo con negativo se atrae. ¿Ya? Mientras que aquellos que tengan el mismo signo se van a repeler. Positivo con positivo, tal como se ve aquí, se repelen. Y negativo con negativo, ¿Ya? Aquí no se ve, pero negativo con negativo también se van a repeler. Entonces, súper importante. Cargas con mismos signos se repelen. Mientras que cargas con distintos signos se van a atraer. ¿Ya? Otra de las características que tienen estas cargas es que se pueden transferir. No es como que simplemente haya una carga para ahí en el aire, se podría decir, y, oh, mira, hay un protón acá, voy a atraerme a... O sea, es como si fuese un electrón. Es como, oh, mira, un protón, voy a atraerme a él. Entonces, no, hay sistemas más complejos en el sentido de que ellos pueden, finalmente, las cargas se pueden transferir, ¿Ya? Podría decir que pasan de un cuerpo a otro. Los cuerpos, cuando estamos hablando de la vida cotidiana, por ejemplo, este, el ojito que tenemos acá, este va a tener una carga neutra, porque no se atrae ni repele a nada, prácticamente. Si es que nosotros estuviésemos cargados, por ejemplo, resulta que nos podríamos llegar hasta pegar a la pared. Tal como se haría con este globo, si es que yo le transfiero, si es que tuviese una cierta carga, porque ahora está neutra. Si yo llego y pego el globo a la pared, va a caer, simplemente. Pero sucede que uno puede llegar a transferir las cargas, ¿Ya? ¿De qué manera? Hay distintas maneras. Específicamente hay tres, ¿Ya? Un segundito. Necesito sacarme este polerón. Un poquito informar. Vamos a ver, parece que me están preguntando algo. Profe, dime, Sebastián, antes de empezar. O sea, antes de explicar lo que es la transferencia de cargas. Sebastián Ramos, usa el micrófono si quiere. Si no, me escriben en el chat, no hay problema. Ya, no te preocupes, ahí esto está siendo grabado, así que no te preocupes ahí. Bien, entonces, como mencionaba, los cuerpos generalmente, como nosotros, estamos con carga neutra, por lo tanto, no interactuamos con otras cargas, debido a que como estamos neutros, no hay, no interactuamos. Acuérdense que siempre, que solamente las cargas que interactúan son aquellas que tienen signo, o sea, las positivas y las negativas. ¿Ya? Entonces, hay que siempre considerar lo siguiente, yo creo que voy a pasar esto primero. Perdón, por ahí. Debo mencionar que los cuerpos pueden tener exceso, o pueden tener un exceso de carga. ¿Ya? Pueden tener un exceso de carga positiva, o pueden tener un exceso de carga negativa. Por ejemplo, aquí, aquellos cuerpos que estén cargados positivamente, van a ser aquellos que tengan más cargas positivas que cargas negativas. Como se ve aquí, tenemos un átomo que tiene más protones, se podría decir, más cargas positivas, que electrones. Aquí tenemos cuatro electrones, y aquí tenemos cinco protones. Por lo tanto, este cuerpo está cargado positivamente. Cuando es negativo, es lo contrario, finalmente. Aquí tenemos cinco protones, como mencioné aquí, el más cinco, y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis electrones. Por lo tanto, este cuerpo, que sería este mañito, estaría cargado negativamente. ¿Ya? Mientras que los neutros son aquellos que tienen tanto la misma, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Eso hace que esté neutro. Por lo tanto, si es que yo llego y acerco una carga positiva, por ejemplo, no va a interactuar con este, porque está con carga neutra. Pero en cambio, si yo acerco un cuerpo que esté cargado positivo a este cuerpo que está cargado negativamente, ¿qué va a pasar con ambos? ¿Alguien me podría decir? Acerco un cuerpo con carga positiva que está cargado positivamente a un cuerpo que está cargado negativamente. ¿Qué me podría decir? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Se atraen? Se atraen, porque son de signos opuestos. ¿Ya? ¿Qué fue, perdón, el que... ¿La persona que acababa de mencionar? ¿Perdón, la clase? ¿Nadie me estoy viendo los tiros que tiene esta cuestión? ¿Ya? Bueno, no, ¿Me cuesta que voy? ¿Qué al menos? ¿Me lo pierdo? Ok. ¿Qué tal? Bueno, bien. Ya, de nuevo. La persona que me contestó recién, si es que se atraen, ¿me podría decir su nombre, por favor? Florencia Soto. Florencia Soto, perfecto. Ya. Florencia Soto. Excelente. Muy bien, Florencia. Entonces, como mencionó Florencia, si tenemos un caso donde acercamos un cuerpo cargado negativamente a otro cargado positivamente, estos se van a atraer porque tienen signos opuestos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, los cuerpos cargados con signos opuestos finalmente se van a atraer. Entonces, ya teniendo eso claro, de nuevo, pueden haber cargos, cuerpos que estén cargados positivamente o cargados negativamente. Eso es debido, finalmente, a que las cargas se pueden transferir. Y se pueden transferir de tres maneras distintas. Uno es la frotación. Ya, por ejemplo, como había mencionado el tema típico del globo, donde si yo lo puedo meter en la barra, no se va a pegar, pero si resulta que lo froto con otro cuerpo, independientemente de la carga que tenga, lo que va a ir pasando es que van a haber cargas que se van a ir transfiriendo desde mi pelo hasta el globo, en este caso. Vamos a ver qué decir resulta porque no siempre resulta porque siempre hay que quitarlo bastante. Falta más. Si se dieron cuenta ahí, está cayéndose un poquito más lento. Ay, ay, ay. Mira, bueno, eso está el experimento justo ahora. ¿Qué más? Quizás que haya que prepararse conmigo. Pero bueno. Mira, debería pegarse. Quizás sea el material, quizás sea la madera, pero igual, insisto, por temas de tiempo, no puedo ir flotando tanto en mi cabeza. Me despeino. Pero bueno, en sí, lo que debería pasar es que se van transfiriendo cargas. Qué lástima que no vaya a conducir una reclata. Pero bueno, en sí, se van transfiriendo cargas y eso resulta que el globo, en este caso, va a recibir carga. Y va a ser que lo puedo pegar en, aparentemente, no en todas las superficies, pero en algunas superficies sí se puede. Entonces, eso es un método, finalmente. El otro es lo que es el contacto. En el contacto, cuando estamos hablando de contacto, simplemente por el mero hecho de tocar un cuerpo cargado con otro, acuérdense que los cuerpos cargados es debido a que tienen cargas positivas y un exceso de la otra carga, en este caso. ¿Ya? O sea, cuando un cuerpo está cargado es porque tiene más protones que electrones o porque tiene más electrones. ¿Qué protones? ¿Ya? Acuérdense también que las cargas con signos opuestos se atraen. Es decir, cuando yo tomo, tengo, más que nada, pongo en contacto un cuerpo con el otro, va a resultar que las cargas negativas se van a atraer con las cargas positivas. ¿Ya? Y van a ir transfiriéndose porque se sienten atraídas y por lo tanto van a ir de un punto a otro. Tal como se muestra aquí, tenemos un cuerpo cargado positivamente y otro que está neutro. Al tocarse, las cargas negativas se van a transferir al positivo debido a la atracción que tienen y por lo tanto este va a estar cargado negativamente por todos los electrones que obtuvo. ¿Ya? Pero más que nada importante, la transferencia se puede suceder por contacto. ¿Ya? Ya, excelente pregunta. Pregunta aquí Melanie, dice, profe, ¿y cómo pasa cuando tocas algo y te da como un choque eléctrico, se podría decir? ¿Ya? Bien. Eso sucede finalmente porque independientemente que haya contacto, por ejemplo, siempre pasa que uno está en un auto y se agitan en el asiento se podría decir, ahí uno va recibiendo estática, eso pasa por flotación, uno empieza a cargarse prácticamente. ¿Ok? Pasa que cuando uno está cargado debido a la flotación y uno sale del auto y toca la parte metálica de repente como que a uno le da un choque así, como ¡ah! ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Eso se puede mostrar a través de la siguiente simulación, ¿Ya? que este es el de Trouble Dice. ¿Ya? Aquí voy a, a través de esta simulación voy a explicar un poquito mejor. Miren, lo que va pasando aquí, cuando uno está en el auto, por ejemplo, cuando uno, más que nada, cuando uno frota una alfombra, en este caso, que es lo que pasa aquí, va recibiendo carga finalmente. ¿Ya? Todas las cargas negativas de la alfombra se van transfiriendo a lo que es el cuerpo. Este caso tenemos lo que es la manilla, que es un es un cuerpo metálico, un cuerpo que es fácil, que transfiere las cargas fácilmente. Sucede que si acercamos la manito, un poquito, todas esas cargas negativas finalmente van a viajar a través de lo que es el aire hasta lo que es la parte metálica. Esas son las descargas eléctricas. Que sucede cuando uno está muy cargado, va a resultar que estas cargas eléctricas, las cargas negativas, van a sentirse atraídos a las cargas positivas que tiene la manilla. ¿Ya? Y como es tanta la carga finalmente, pasan todos de una. Se podría decir. ¿Ya? Y eso es lo que va pasando cuando te da como un choque eléctrico, finalmente. Es una, ¿cómo decirlo? Es una descarga, es una que se llama descarga eléctrica debido a que todas las, todas tus cargas negativas se van transfiriendo de golpe, se podría decir. Eso es lo que pasa también con los truenos. ¿Ya? Lo que va pasando es que las nubes que son las negras, las nubes negras que están con las tormentas eléctricas, tienen tanta carga negativa que finalmente se transfieren a lo que es el suelo, lo que es el agua u otra zona específicamente y por eso todas esas cargas negativas se hacen como un choque así y llegan al suelo. ¿Qué efecto dan? Finalmente dan como un efecto lumínico, se podría decir que eso está relacionado con lo que es la generación de la luz que eso se ve en el primero medio. ¿Ya? Pero por eso hay que entender esto primero. Me hicieron una pregunta parece, dice, pero profe, ¿y cuándo es de una mano u otra mano es lo mismo? Sí, exactamente, exactamente. El tema está en que va a haber materiales que sea más difícil transferirlos que otros. En el caso del metal es más fácil, ¿ya? Pero en caso de un cuerpo u otro se hace un poco más complejo por el material. Eso está relacionado con la resistencia eléctrica que es lo que vamos a hablar más ratito, ¿ya? Donde, debido al material que en este caso es la carne humana, para que pase un choque eléctrico entre una persona u otra vamos a necesitar una mayor carga, ¿ya? y a través y a través de esa mayor carga insisto nuevamente van a haber materiales donde esa transferencia sea descarga eléctrica va a ser más fácil que otra dependiendo del material que uno esté en contacto si se dan cuenta ahí como teníamos poquito aquí ni siquiera se empieza a descargar a medida que vamos teniendo más ahí recién como empieza a pescar en el caso en que tengamos muchos se hace más rápido y se hace más fácil entonces hay materiales donde las descargas se hacen fácilmente y otros en que no se hacen tan fácilmente ¿ya? eso es por la resistencia eléctrica que es lo que voy a hablar pronto así que atentos ahí bien entonces teniéndose en cuenta insisto aquí no voy a profundizar mucho en esto ¿ya? hay otra que es la inducción pero no quiero profundizarla tanto porque lo que esta unidad primordicia es lo que es el circuito ¿ya? lo que es el voltaje lo que es la corriente eléctrica lo que es la la resistencia ¿ya? entonces lo que importa ahora es la transferencia de energía perdón la transferencia de cargas a través de lo que es el contacto donde finalmente las cargas se pueden transferir a través de los de los cuerpos materiales que sería por ejemplo el cobre que es lo que es con lo que están formados los circuitos ¿ya? entonces teniendo eso claro vamos a explicar lo que es la corriente eléctrica ¿ya? entonces más que nada tal como dice aquí los circuitos de los aparatos electrónicos funcionan a través de corrientes eléctricas y para entenderlas necesitamos entender primero lo que es una corriente ¿ya? por ejemplo cuando estamos hablando de un río cuando estamos hablando de abrir la llave por ejemplo ¿ya? pasa un poquito de agüita y pasa una cierta cantidad de agua a través del grifo o inclusive a través del río eso es finalmente lo que es una corriente en este caso es un flujo de agua cuando estamos hablando cuando estamos hablando de agua estamos hablando de una corriente de agua de un segundito que acuérdense que pongo décimas por las preguntas y todo y en este caso Melanie hizo buenísima pregunta Melanie ya entonces nuevamente perdón entonces cuando estamos hablando de lo que es una corriente de ¿por qué? ahí sí cuando estamos hablando de corrientes de agua nos referimos a cuánta agua está pasando en una cierta cantidad de tiempo ¿ya? a veces cuando abrimos la llave un poquito tenemos una poquita corriente porque pasa un chorrito de agua chiquitito en este grifo pero a medida que vamos abriendo la llave resulta que sale más agua por lo tanto hay más corriente de agua es decir hay partículas hay moléculas de agua que van pasando muy rápidamente o pueden haber una corriente menor es decir va a ser una menor cantidad de agua que pase en la misma cantidad de tiempo eso es en el caso del agua en el caso de la corriente eléctrica es distinto en vez de hablar de agua vamos a hablar de cargas que vayan fluyendo ¿ya? es decir así como en el agua corresponde a la cantidad de litros que fluye en un río en el caso de la corriente eléctrica sería la cantidad de carga que fluye en una determinada región en un determinado conductor en este caso ya que aquí estamos hablando de lo que es un hilo de cubre finalmente donde la corriente eléctrica se va a determinar según cuántas cargas vayan pasando en una cierta cantidad de tiempo ¿ya? ahora menciona aquí una pregunta aquí está preguntando Matea González una pregunta relacionada con imanes tiene mucho que ver con la unidad que estamos viendo ahora por si acaso pero dice ¿por qué cuando un imán se rompe y después no se puede volver a unir? mira eso está relacionado con no dudo que lleguemos a esa unidad este año pero bueno cuando un imán se rompe y no se puede volver a no se puede volver a unir o repeler es porque la estructura del imán se va rompiendo simplemente ¿ya? los imanes tienen todo tienen muchas partículas muchas cargas finalmente que se van moviendo muy rápido y eso hace y eso hace el efecto de el efecto de lo que es el imán cuando se golpea un imán se rompe toda esa estructura que tenía y por lo tanto ya no funciona como antes puede que tenga aún así atracción y repulsión pero no va a ser igual que antes porque la estructura ya se rompió generalmente ¿ok? así que eso por ahora responde a tu pregunta Matías pero insisto no tenía mucho que ver con la materia ahora bien ahora entonces nuevamente lo que es la corriente eléctrica así como lo que es la corriente de agua estamos hablando en vez de corriente de agua estamos hablando de agua que fluye en una cierta cantidad de tiempo mientras que la corriente eléctrica está hablando de lo que es carga que fluye en una cierta cantidad de tiempo ¿ya? entonces profundizando uy dame un segundito déjeme ver algo ah ya perfecto vamos a ver si es que dio la pregunta Cata eso lo habíamos hablado recién ¿qué pasa cuando te da la corriente al tocar algo? es debido a que cuando un cuerpo está muy cargado y está en aproximado contacto con otro resulta que todas las cargas van todas las cargas todas las cargas se transfieren de un cuerpo a otro de una manera muy súbita así como muy instantáneo y es por eso como que llega a uno le llega como a impactarse es por lo rápido que va sucediendo ¿ok? ahora ¿por qué uno como que llega a sentir dolor? es porque todas las cargas tienen que pasar por tu carne prácticamente ¿ya? y como pasa muy rápido es como si es como si cuando uno se desliza la mano con la otra se podría decir uno siente porque hay cierto roce las cargas también tienen que pasar por todos los obstáculos de tu piel y por eso uno como que siente así como un choque eléctrico se podría decir eso se refiere a que las cargas las cargas eléctricas van rozando tu piel prácticamente me traen rozando carne entonces por eso como que uno puede llegar hasta sentirlas independientemente de lo pequeñas que sean son muy pequeños pero son tantos que uno los puede sentir y además van tan rápido que uno puede llegar hasta quemarse con la corriente ¿ya? eso es uno de los temas súper importantes hay que tener cuidado con todo lo que es las corrientes eléctricas porque cuando estamos hablando de mucha 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 carga este puede llegar a causar problemas en la salud como también beneficios bien entonces el insisto nuevamente corriente eléctrica entonces cargas cantidad de cargas que pasa en cantidad de cargas que pasan en un determinado tiempo ¿ya? ahora el problema está nuevamente aquí cuando estamos hablando de río cuando estamos hablando de agua esta agua fluye debido a lo que es la fuerza de gravedad hay una fuerza que está aplicándose en cada molécula de agua que está empujando al agua se podría decir la empuja y la mueve le da energía ¿ya? cabe mencionar que algo que tiene energía ahora de ahora de ahora de adelante es algo que está en movimiento vamos a entender de ahora de adelante que todo cuerpo o toda partícula o partícula o toda carga que se mueva es debido a que se presenta una fuerza que se ejerce sobre ella ¿ya? como también van a haber aparatos que entreguen energía a estas moléculas en el caso de lo que es el agua la energía ¿cómo? ¿alguna duda? no entendí y ahora sí si me ponen a mí ya estamos no es muy malo está hablando cosas nada que me parece ya ahora sí si es que todavía es algo que que si tiene duda pregúnte nomás pero parece que no está hablando algo con sentido bien nuevamente entonces cuando algo se mueve es porque se está ejerciendo una fuerza sobre él en el caso del agua estamos hablando de la fuerza gravitacional ¿ya? en el caso de las cargas estamos hablando de otra fuerza ¿ok? entonces en sí lo que es importante cuando hay una corriente de agua es porque la fuerza de gravedad está empujando el agua hacia abajo eso hace que se mueva es decir la fuerza de gravedad le está dando energía al agua cuando estamos hablando de corrientes eléctricas en cambio ¿ya? aquí vamos a hablar de cómo se genera una corriente eléctrica en un circuito podría decirse nuevamente si es que hay corriente es porque se están moviendo las cargas si las cargas se mueven es porque algo le está dando una cierta fuerza ¿ya? le está entregando la fuerza y eso hace que se muevan ¿ya? entonces lo que es las interacciones entre las cargas por ejemplo aquí tenemos un cuerpo cargado negativamente y uno positivamente y los conectamos un hilo de cobre por ejemplo en ambos ¿ya? entonces aquí menciona si tenemos un cuerpo cargado negativamente y otro de manera positiva y los conectamos por un hilo conductor ¿qué sucederá con las cargas? específicamente ¿qué sucederá con las cargas negativas de aquí si es que están conectados a un cuerpo cargado positivamente? ¿alguien me podría decir? ¿te van a transferir? te van a transferir ¿y por qué se transfieren? ¿por la diferencia de carga que existe? ya ¿está bien Florencia? en el sentido de que te refieres a que uno es positivo y el otro es negativo específicamente ya muy bien Florencia exactamente lo que menciona ahí lo que mencionaba lo que mencionó Florencia perdón es porque resulta que las cargas van a sentir una cierta fuerza de atracción por la diferencia de signos que hay es decir todas esas cargas negativas van a pasar al lado positivo y como hay ahí un flujo de cargas significa que aquí hay una cierta corriente eléctrica ¿ya? entonces a ver déjenme ver que parece que en el chat preguntaron algo hace puente porque los opuestos se atraen exactamente Jeremy muy bien muy bien Jeremy ¿por qué los opuestos se atraen? Jeremy ahí lo de hace puente Matías falta un poquito de fundamento pero bien entonces ahí finalmente el cómo se genera esa corriente eléctrica es debido a la diferencia de signos que hay donde ahí puede suceder un flujo de cargas negativas en este caso ¿ya? entonces este flujo de corriente esta corriente eléctrica se le llama como intensidad de corriente ¿ya? entonces que se define por la cantidad de carga que atraviesa un cierto signo transversal es decir un cierto cable podría decirse en un cierto tiempo y se define como esto la I se refiere a lo que es la intensidad de corriente y esto va a ser igual a la cantidad de carga que va fluyendo en un cierto tiempo ¿ya? cabe mencionar todas las cargas de ahora en adelante tienen una cierta magnitud por si acaso ¿ya? y esto se mide en coulombs que se escribe de esta manera en coulombs ¿ya? el tiempo lo vamos a medir en segundos pero insisto lo que importa ahora es que ustedes sepan determinar que la intensidad de corriente se refiere a la cantidad de cargas que van fluyendo en una cierta área transversal se podría decir en un cable o en un conductor entonces cantidad de cargas que van fluyendo en una cierta en una cierta cantidad de tiempo ¿ya? eso es lo que es la intensidad de corriente y eso insisto aquí las cargas los vamos la cantidad de carga finalmente se mide en coulombs y la intensidad de corriente se mide en ampere que es ampere finalmente pero que se escribe como ampere el donde se refiere a la cantidad de carga es decir la cantidad de coulomb que va pasando por segundo ¿ok? bien ahora ahora vamos a hablar de lo que es el voltaje finalmente ¿ya? entonces aquí menciona aquí como aprendimos la corriente como aprendimos recién la corriente eléctrica se le domina a un flujo de cargas que se mueve en una sección es decir como aquí nuevamente a las cargas que van pasando de un punto a otro a través del conductor ¿ya? y todo eso en una cierta cantidad de tiempo ¿ya? esos flujos finalmente se producen debido al movimiento de las cargas ¿ya? y también por el tema de que los huestos se van atrayendo prácticamente ¿ya? entonces lo que tenemos que considerar acá es que al momento en que tenemos un cuerpo con carga negativa y un cuerpo con carga positiva y se van transfiriendo las cargas negativas en este caso de un punto a otro aquí lo que va sucediendo es que se le va entregando energía a las cargas negativas ¿ya? a cada una de las cargas se le entrega una cierta cantidad de energía ¿de dónde sale esa energía? de la fuerza que siente cada carga ¿ok? porque acuérdense opuestos a traer ¿cómo vamos a denominar esa energía? finalmente lo vamos a denominar como el voltaje es decir si saben me imagino que habrán visto alguna vez alguna pila en las pilas siempre se le determina su potencia o sea su capacidad de ¿cómo decirlo? más que nada las pilas las baterías tienen un cierto voltaje es decir tienen una cierta capacidad de entregar energía a cada una de las cargas ¿ya? y nuevamente eso se determina a través de el voltaje es decir podemos tener una pila de 9 volts es decir puede entregar una cierta cantidad de energía a las cargas si tengo una pila de 12 volts ¿cuál es el que entrega más energía? ¿el de 9 volts o el de 12 volts? ¿qué pila entrega mayor energía a las cargas negativas? acuérdense que uno utiliza las pilas para que toda la corriente se produzca finalmente ¿ya? si tengo una pila de 9 volts y una de 12 volts ¿cuál creen ustedes que es más potente entre comillas? la de 12 volts la de 12 exactamente muy bien Connie muy bien Matías y creo que la tercera persona creo que fue Florencia nuevamente entonces tenemos a Connie tenemos a Connie S tenemos a Matías González y yo no la perdón y Connie y yo dime tu nombre la Gabi Gabriela Gabriela perfecto González Gabriela y Rodrigo muy bien chicos muy bien los tengo aquí anotaditos ya y Rodrigo Bastín entonces finalmente las que son las pilas las baterías tienen un cierto voltaje es decir tienen una cierta capacidad de entregar energía a las cargas ya bien ya tal todo aquí entonces todo lo mencioné aquí ahora ahora ah por favor ahí sí finalmente lo que es la función de las baterías es lo que la función de las baterías simplemente es entregar un flujo estable es decir lo que hacen tal como se muestra aquí lo que hacen las baterías es entregar las cargas se podría decir entregar la energía a las cargas para que se vayan moviendo y nuevamente reposicionarlas esto es una analogía no es exactamente así pero se podría comprender de esa manera lo que hacen las baterías es hacer que todas esas cargas vayan fluyendo ¿ok? cabe mencionar de nuevo que la unidad de medida de que la unidad de medida de esa energía finalmente es el voltaje que se refiere a la cantidad de energía que se le va entregando a cada uno de las cargas ¿ya? entonces por eso lo que se encargan las pilas finalmente es en tener polos con cargas de signos opuestos ¿ya? siempre me imagino que de repente habrán visto que las pilas siempre tienen como un lado positivo y un lado negativo ¿ya? como muestra aquí también positivo y negativo ¿ya? eso es porque finalmente lo que hace la pila a través de puras reacciones químicas siempre intenta mantener polos opuestos para que las cargas así como aquí habíamos mostrado en esta animación para que las cargas se mantengan fluyendo de una manera constante fluyendo ¿ya? eso es lo que hace finalmente esa es la función de las pilas ahora por último relacionando todo el tema de lo que había mencionado un segundito relacionando un poquito lo que había mencionado Melanie ¿ya? también existe lo que es la resistencia eléctrica ¿ya? a lo que me refiero aquí lo que vamos a hablar es que las cargas no tienen la vida fácil tampoco siempre tienen obstáculos se podría decir ¿ya? obstáculos que ellos tienen que finalmente superar por ejemplo cuando estamos hablando vamos a tener que referirnos a la corriente eléctrica nuevamente con lo que es la corriente de agua cuando tenemos un río ¿ya? que va bajando que va fluyendo siempre puede encontrarse con diferencias de nivel o puede encontrarse con ciertos obstáculos que en este caso serían las rocas eso provoca finalmente que el agua se detenga un poco al chocar como que se detiene un poco y se podría decir que sale herido pero no el tema es que se va deteniendo su energía como que se va disipando debido a esos choques ¿ya? entonces lo mismo pasa con lo que es la corriente en cuando a medida que va pasando las cargas van pasando por distintos ojos dependiendo del material pueden someterse a distintos obstáculos ¿ya? es distinto la por ejemplo tener una ¿cómo decirlo? es distinto tener una corriente en un hilo de cobre a quizás un hilo de oro porque la corriente eléctrica fluye de manera más fácil en en lo que es el oro ¿ya? en cambio en el cobre es fácil pero no tanto no tanto como el oro ¿por qué? porque resulta que hay ciertos materiales donde a las cargas les cuesta fluir debido a que tienen distintos tienen obstáculos dentro ¿ok? entonces nuevamente acuérdense así como en los ríos que se someten que el agua se somete a unos ciertos obstáculos que son las rocas en la corriente eléctrica también sucede lo mismo en ciertos materiales porque finalmente cada material presenta una dificultad característica al avance de corriente eléctrica es como si consideráramos aquí este pinball así como un pinball se podría decir que tenemos una carga que tiene que superar distintos obstáculos que dependiendo del material por donde se estén transfiriendo las cargas van a haber más o menos obstáculos ¿ya? como por ejemplo lo que es la corriente eléctrica siempre uno tiene que usar guantes de hule por ejemplo guantes de goma no huele en goma debido a que la resistencia de la goma es muy grande ¿ya? y por eso uno siempre los eléctricos usan guantes de goma debido a que como la resistencia de la goma es tan grande a uno es muy difícil que te dé la corriente se podría decir ¿ya? entonces cada material tiene una dificultad característica una dificultad específica como menciona aquí que las cargas pueden encontrar ¿ya? y esto se le denomina resistencia eléctrica entonces hay materiales que tienen más resistencia eléctrica que otras es decir en los materiales más resistentes con mayor resistencia eléctrica a las cargas les va a costar más fluir mientras que aquellos materiales que tienen menor resistencia eléctrica a las cargas les va a costar menos fluir es decir se les va a hacer más fácil prácticamente mientras que a los resistentes se les va a hacer más difícil ¿ya? perfecto entonces mientras más resistente sea ese material más va a haberse influido lo que es aquí como menciona la intensidad de corriente se va a ver más afectada acuérdense que la intensidad de corriente se refiere a qué tan fuerte es la corriente eléctrica ¿ya? y si esa corriente eléctrica está pasando a través de un guante de ule por ejemplo la intensidad de corriente es decir que tantas cargas vayan fluyendo en una cierta cantidad de tiempo en un guante de goma esa intensidad de corriente va a ser menor porque a las cargas les cuesta pasar por la goma en cambio si es que nosotros estamos hablando de un hilo de cobre por ejemplo a las cargas se les va a hacer más fácil el recorrer a través del hilo de cobre debido a que su resistencia eléctrica es menor por lo tanto entonces en lo que es el cobre o en su mayoría los metales más puros a las cargas les cuesta mucho menos pasar a través de ellas por lo tanto la corriente eléctrica o la intensidad de corriente en realidad es mayor entonces siempre hay que considerar esto mientras mayor sea la resistencia eléctrica más obstáculos encontrará la corriente eléctrica y por lo tanto menor será la intensidad de corriente pero también puede suceder la contraria mientras menor sea la resistencia eléctrica menos obstáculos encontrará la corriente eléctrica y por lo tanto mayor será la intensidad de corriente eléctrica a esta resistencia eléctrica lo denominamos a través de su unidad de medida que es el ohmio que se escribe como ohm y el símbolo es este que es como una herradura de caballo ese es el ohmio finalmente ya donde mientras más ohm posee un material ohm posee un material significa que más resistencia eléctrica va a tener y por lo tanto más se va a ver afectado lo que es la corriente eléctrica vamos a ver aquí la pregunta aparentemente cuando la corriente no pasa como pasa cuando la corriente no pasa como pasa la corriente del cobre ¿por qué la goma no es un conector? perfecto bien eso finalmente en una analogía está preguntando aquí Jeremy nuevamente muy buena pregunta de manera muy simple el hecho la goma no es buen conductor debido a la cantidad de obstáculos que tiene ¿ya? de manera un poquito más compleja todo va a depender de la estructura atómica que tengan los materiales por ejemplo lo que son los metales lo que lo que tienen los metales son una estructura muy ordenada prácticamente muy ordenada donde hay electrones que estén hay electrones hay cargas negativas que están libres están como flotando por ahí prácticamente entonces cuando uno entrega un cierto voltaje a través de una batería esos electrones libres llegan y pasan en cambio cuando estamos hablando de la goma la goma se podría decir que no tiene una estructura tan ordenada como es es decir no tiene y al no ser ordenada hay muchos electrones que están están flotando de una manera muy desordenada y que se encuentran con varios obstáculos finalmente que son las moléculas de goma en este caso en algún momento voy a buscar bien lo que es la estructura de la goma pero en fin dependiendo de la estructura del material dependiendo de la estructura atómica finalmente van a haber mejor o peor flujo que en el caso de la goma no hay tantos electrones libres por lo tanto no hay mucha carga que pueda fluir mientras que los metales si hay electrones libres por lo tanto hay harta carga que puede llegar el fluir pero se toma harto lo que es la analogía de los obstáculos porque es prácticamente lo mismo entonces pero tenemos química oh sí parece que me estoy pasando de la hora son las sí faltan cinco minutitos pero igual parece que esta era la última eso es todo finalmente entonces ya explicamos lo que es la intensidad de corriente que es la cantidad de carga que pasa en un cierto tiempo el voltaje que es la cantidad de energía que se va entregando a cada carga que eso lo hacen las baterías y la resistencia eléctrica que es la oposición del movimiento de las cargas dependiendo del material eso nomás chicos pues yo les pido por favor que respondan a las preguntas que están en su classroom no lo tienen por qué responder ahora ya lo pueden responder hasta la próxima clase ahí les voy a dar una fecha de entrega fija así que eso nomás chicos muchas gracias por su situación muchas gracias por sus preguntas si lo sé muchas gracias por sus preguntas y nos vemos la próxima semana por favor insisto respondan estas preguntas cuando puedan máximo hasta la próxima clase y nos estamos viendo la próxima semana ya acuérdense también que hay reforzamiento por si es que no entendió algún concepto quiere reforzar algo ya y quiere que le ayude a responder todo esto no es problema nos vemos la próxima semana entonces y nos despedimos ya que les vaya bien chicos ya voy a dejar esto abierto dime Gabriela que pasa se pueden retirar ahora por si acaso no más chicos no hay problema Gabriela que sucede chao Connie le mando un correo no se se le habrá llegado me voy a fijar ahora ok un segundito me voy a fijar ahora me lo mandó hasta hace poco no es cierto bueno bueno gracias no más chicos yo estoy respondiendo dudas no más ahora la semana pasada creo Gabriela vamos a ver vamos a buscar todo ah Gabriela Mejía ya sí sí no fue hace poco es que no me especificaste qué curso no sabía de qué curso eras yo te respondí ya si quieres repetir esa prueba vamos a ver a contarles si había la posibilidad de que yo vuelva a hacer la prueba sí sí hay posibilidad asiste al reforzamiento del miércoles de octavo y ahí repetimos tu prueba no hay problema ya no hay problema así que eso anda el reforzamiento así ups y tengo que dejar de grabar y no